No puedes escapar, aún puedes librarte de conocerte más No confíes en ti, te puedes encontrar Puedes decepcionarte, puedes conocerte más Su amor, me puedes destrozar, me puedes preparar Un beso, basta, moriré de la sol a retornar Un beso, basta, no confíes en mí Aún puedes escapar, aún puedes librarte de conocerte más No confíes en ti, prométeme soñar Prométeme soñarme, prometo no olvidarte No, 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 no Fuiste una escucha, no, 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 no Me puedes destrozar, me puedes reemblatar Un beso hasta moriré En la sombra del dolor Que te das de mi piel Un beso hasta la cuarta 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 Un beso hasta la cuarta